¿Qué es la Pesquería? En todas las escuelas de Pesquería y en todas las plazas de Pesquería, posteriormente la segunda etapa queremos organizarnos con los empresarios para abrir un poquito más a las comunidades en la medida que se pueda subsidiar, eso es lo que traemos ahí para Pesquería. Hasta ahorita, perdón, hasta ahorita tienen el costo de cuánto le va a aportar al municipio? No, al municipio, ahorita en la etapa de inicio, como va a estar en la etapa de prueba y esa fue la historia que tuvimos con la empresa, es de que los primeros tres meses son totalmente gratis. Posteriormente, insisto, coordinados con las empresas que ya estamos en práctica, en su momento van a entrar en el costo que le pudieran. ¿Para que ellos inviertan? Sí, van a invertirlo y van a meterle recursos para seguir los tres años grandes en escuelas y plazas públicas. Mi alcalde, ¿ustedes tienen contemplado algún operativo si se llegase a dar la suspensión del servicio para el próximo mes que hay un problema ahorita de que los permisionarios quieren parar eso y quitar el descuento del transporte? Pues ya para, no sé si sea benéfico o no, pero nosotros en el caso, como es un transporte moráneo, no aplica esto, está totalmente desasegurado, sin embargo, la frotilla que existe ahí, porque sí la hemos previsto, la frotilla que existe de gentes que nos prestan el servicio y ya están totalmente de acuerdo, se llegaron a hacer, van a poner a trabajar los camiones, de una forma, digo, para recuperar únicamente el apoyo, apoyarlos. Gracias por ver el video.